Esta muestra de asombrosa y amplísima solidaridad da cuenta de la caridad humana, la caridad del mundo y el significado social de esa vida consagrada a los públicos y a los seres humanos. Un ser humano infatigable, solidario, humano, firme, estudiante, pero tolerante, respetuoso de una persona con una competitividad, y se rayaba en el trabajo. Yo mismo les recomendaba que no viajara a diario sin viajar, porque es que son cuatro horas de cada día. Y termina muy razonado. Tenía el día con varias maestrías, una persona del subsuelo de la pobreza, crecer en base al sacrificio, al trabajo, al estudio. Cada día se reinventaba, se preparaba, buscaba más conocimiento. Y, naturalmente, la muchedumbre que han estado circulando aquí, como líder de los solitos, junto con la noche del tratamiento de los solitos. Yo no confiaba por el caipo, ni llegando con la tristeza. Yo llegué prácticamente.